¿Qué ha sido lo visto en Estados Unidos? Un factor muy importante es que toda la parte de producción ejecutiva, de decidir creativamente cómo se hacía, he sido yo quien lo ha decidido. O sea, no solo hemos escrito la historia, sino que en cierto modo hemos controlado la producción, hemos elegido a los actores. Ahora Garrido dice en unas declaraciones a un periódico ayer que yo iba con los bienes como un testigo de Jehová, vendiéndolos un poco para que la gente entendiera lo que yo quería de ellos. Y luego el director, el hecho de elegir a Marvigil como director de la serie, que le ha dado toda la imagen de cine y de una manera de ver las historias. No la típica de colocar cámaras fijas y luego montar, sino de montar y de iluminar plano a plano, secuencia a secuencia. Y yo creo que el concepto de género de aventura se ve en cuanto ves un par de imágenes. Hablamos con Javier Olivares, que nos ha pillado la cámara así en plena conversación y hemos dicho no, no, sigamos. Y hablamos del Ministerio del Tiempo, la serie que no sé si esperabais este boom. Nunca puede ser tan petulante de creer que vas a mover tanta gente, ¿no? Ahora, mientras estábamos preparando esto, me ha llamado alguien sobre temas de lo que son los nichos de redes sociales y me decía que tenemos que hablar porque el nuestro era espectacular. Así que era una cosa... No te esperas tanto. Es una paradoja, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, tampoco tenéis tanta audiencia. Yo creo que tenemos la audiencia que tenemos que tener y que es mucha, pero que es otra audiencia. Yo respeto mucho a los audímetros, me parece que técnicamente son intachables y yo he triunfado toda mi carrera con esa manera de medir. Yo, Isabel, la primera temporada me despedí en el último capítulo con cuatro millones y medio de espectadores, ganando a rivales como la que se avecina o Tu cara me suena, siendo nosotros una serie de historia. Lo que pasa es que han pasado muchas cosas en los últimos tres años que han cambiado completamente el panorama televisivo. La primera y esencial es la retirada de publicidad de Televisión Española. Una medida que se tomó sin planificación alguna, que se tomó por medidas políticas, como siempre en este país, de beneficio propio, y en la que María Teresa Fernández de la Vega decidió que Televisión Española no tuviera sus propios recursos. Pero no solo eso, sino que esa publicidad fue a parar, evidentemente, el pastel publicitario fue a las privadas, que lo han sabido aprovechar de maravilla, han generado sus marcas mucho más potentes, con cadenas como Cuatro y la Sexta, otra concesión, digamos, con la cual se han fortalecido. Y entonces han copado el mercado. En estos tres años Televisión Española se iban pequeñeciendo, hasta tener una audiencia, según esas maneras de medir, muy baja. Y competir desde Televisión Española es una competencia muy dura, y te lo puede decir José Mota o te lo puede decir la gente de Guantame, cómo se han notado cosas como esta, cosas como adelantar el presente de Malas 10, mientras los demás... Con lo cual compites contra el access print time del intermedio y del hormiguero, y encima luego contra todo lo gordo que viene de series como Bajo Sospecha, o como cualquier cosa que hagan porque están muy promocionadas, porque tienen más dinero, porque tienen... Entonces compites en desigualdad de condiciones. Y en ese proceso de tres años, esos cuatro millones y medio que vieron Isabel, pues a lo mejor han desaparecido un millón y medio o más, pero creo que pese a todo, también a la vez, en esos tres años, se ha multiplicado por X, y el X es un número yo creo que importante, un público que ve las series en las webs de las cadenas, que por ejemplo en el caso del Ministerio es una medida de casi 270.000 por semana, cada capítulo. Que están haciendo muchísimo ruido, y que no sé si se les está teniendo en cuenta. No sé, hombre, aparte, para acabar un poco el tema anterior, aparte de la web, hay una medida ya legal en diferido, que creo que se aplica a los Smart TV, porque esto hay que estudiar en Harvard para entender, que es lo que... Ahora parece que lo van a ampliar los tablets, espero que de aquí a poco tiempo vayan a una... A mí lo que me parece es que en un momento que es todo digital, y que hay internet, y que la gente ve series de otra manera, sobre todo un público joven. Un público joven, A y B, un público no tan joven, que creció viendo la televisión española cuando no había privadas, y es que esta serie, como decía Rosa Belmonte en ABC, la reconoce como un homenaje a aquellas series de aventuras con las que crecieron. Con lo cual hay una... Mucha gente dice, bueno, es que los que hay desde el Ministerio son unos frikis. Bueno, puede haberlos. Yo también, en ese sentido, puedo ser un friki de la ciencia ficción, como mi hermano Pablo, si no, no habríamos hecho esta serie. Pero yo creo que el Ministerio del Tiempo tiene mucho de cultura, y mucho de historia de España, y que hay un montón de gente que si no tiene unos mínimos conocimientos, no la sigue. Entonces, en ese sentido, el Ministerio del Tiempo yo creo que lo que está planteando es el debate de que hay otro público que requiere otra manera de medir, porque no es una cuestión de pedir, por favor, tenernos en cuenta. Yo soy de ir como el platanito pidiendo una oportunidad, me parece una tontería. A mí cuando me entrevistan me dicen, bueno, es que el Ministerio ahora... me da igual, yo ya no compito por esas audiencias. Es decir, me las creo, son reales, pero son audiencias de un determinado producto por un determinado público. Y el Ministerio tiene el honor de abanderar a otro público y de plantear el debate a nivel popular, porque yo... no es ya Twitter o Facebook, porque Twitter, las redes sociales, no son audiencias, necesariamente. También es cierto que Twitter es muy compra-venta a veces. Tú de repente ves productos que cuando se estrenan ves tuites que dicen qué fantástico es, y hace un minuto que ha empezado, entonces claro, tú te das cuenta de que hay tuites que se compran, que se venden, hay muchas maneras. Lo que no es normal es que tú hables de Atapuerca durante 12 segundos, en un gag, y conviertas Atapuerca en trending topic durante un minuto. Y que a los 5 minutos la Fundación Atapuerca, a través de Twitter, te invite a conocerla, por el detalle de haber hablado de ellos. En un gag de un señor que pasa por un pasillo. Es decir, esa frescura sí creo que es para tener en cuenta a nivel de universo estadístico. Es decir, tenemos cerca de 29.000, 30.000 comentarios el día del capítulo. Hemos hecho trending topic a Lope de Vega, hemos hecho trending topic a El Empecinado, a Luis Aragones, porque nosotros entendemos la cultura y el estudio de una manera mucho más pop, que abarca todo, a Rosendo. Es una serie que tiene otro tipo de público, que tiene otro tipo de planteamiento, y que yo creo que es distinta, y que tiene un público distinto que, insisto, no es cuestión de pedir, oye, por favor, hacernos caso. No, es que si la industria no acaba midiendo a ese tipo de público, la industria va a perder un target muy importante. No acaben midiendo ese tipo de público, no acaben midiendo un poco todo. Es que lo que se está cuestionando es el sistema de medir, es decir, la vara de medir, ¿no? Yo no cuestiono el sistema de medir, porque es un más raro del juego y todos tenemos que aceptarla, si yo las acepto, sino que tiene que haber más varas de medir. O sea, yo no digo nada de lo que hay, yo creo que, yo sugiero que tiene que haber más. No discuto la situación, sino que la situación tiene que agrandarse, insisto, porque además ese tipo de público, que es muy grande, que ve la televisión y las series de otra manera, es un target joven, y es un target que es el que ha movido desde los años 50 y 60 toda la industria audiovisual. Y si nuestra industria no está atenta a ese target, peor para ella. Es que tú lo has dicho, es gente que ve las series y las cosas y todo de otra manera, algo que tiene que entrar dentro de las instituciones, ¿no? Nosotros nos han llegado a piratear capítulos antes de emisión, y bueno, pero eso ha pasado con más series, pero por ejemplo nuestra serie tiene subtítulos en inglés para piratear, en italiano, y en portugués, y en húngaro. Si se están pirateando en Inglaterra o en Estados Unidos, porque si hay subtítulos en inglés es porque la están viendo fuera de manera pirata o ilegal, pero a mí al final me parece que es una manera de acceder a ella, porque Dios sabe si se venderá, y si se vende, como nuestras series duran 70 minutos, tampoco estamos compitiendo en igualdad de condiciones, porque es como si te compras un libro más grande que la estantería, no lo puedes meter en la estantería. 70 minutos, son muchos minutos para que una serie sea una petardada, ¿no? Para que un capítulo sea una petardada. Es un riesgo. Son muy difíciles de mantener. Nosotros en España tenemos una manera de producir increíble, en el cual con muy poco dinero, para que lo entienda la gente, probablemente la mitad de lo que cuesta de promedio cualquier capítulo de serie extranjera que ve, pero europea, no solo americana, la mitad, hacemos un producto muy digno, y hacemos un producto en 70 minutos, que es 20 minutos más, que es que si le añades 15, ya es una película. Pero claro, si le añades 15, es una película, pero con el presupuesto de un guión, de un capítulo de televisión. Imagínate que el Ministerio del Tiempo cuesta 550.000 euros cada capítulo, que Doctor Who o cualquier serie fuera puede costar un millón y pico de euros, pero es que tú imagínate que cualquier película española cuesta un millón y pico o más, digamos, de lo que es la industria. Y duran apenas 15 minutos más, y la rodan en dos meses. Nosotros rodamos un capítulo en 10 días, con 20 minutos menos apenas que... Entonces, claro, eso a nivel de producción se sostiene muy mal. Se sostiene muy mal porque acabas por medios económicos generando menos espacios, menos actores, menos figuración, tienes menos medios, pero se me va con la duración, tienes que seguir seduciendo al público casi como una película. Pero sobre todo hay algo muy grave, ¿no? Que es que nosotros vendemos fuera, pero muchas veces cuando vendemos una serie fuera hay que reeditarla para reducirla. O si la vendemos fuera, la vendemos a X canales. Nosotros con esta medida jamás haremos lo que los daneses, que un país de 6 millones de habitantes, hablando en danés en sus series, que pueden hablar en inglés, porque todos hablan en inglés perfecto, ha vendido Broin, ha vendido Ford Riddersen, y luego de repente la gente ve The Bridge, The Killing, y se creen que son americanas, pero son danesas. Y se han emitido en la BBC. ¿Por qué se pueden emitir en la BBC? Porque tienen la duración estándar de cualquier parrilla en el mundo. Y nosotros estamos haciendo un promedio de minutado, que es imposible encajar, es lo que te digo, es el ejemplo de que te compras un libro tan grande que no te acaba la estantería. ¿Tienes una relación amor-odio con Televisión Española, con las productoras? De hecho, en la serie Isabel te fuiste, desapareciste, ¿no? Pero no es con Televisión Española. Yo con Televisión Española, mi relación es solo de amor. Yo, de hecho, tengo el honor de que los últimos estrenos de Televisión Española, todos son creaciones mías, de Isabel, Víctor Rossi, y el Ministerio del Tiempo. Con las productoras, mira, curiosamente dejé Isabel, que era de una productora de aquí de Barcelona, que es Diagonal, que probablemente es la productora donde más felices he sido y a los que más quiero. Es decir, no es una cuestión... Yo tengo una... A mí, la gente de Diagonal, fíjate si nos llamamos bien, que rodamos los capítulos de Isabel, el capítulo 4 del Ministerio del Tiempo con mis ingenieros. Es la mejor gente que he conocido nunca en este mundo y donde más he aprendido. Y aquí en Barcelona, trabajando para TV3, con series como Infidels o como La Morena y el Manchón, o Vendel Pla, trabajar en la histórica Vendel Pla, los últimos 150 capítulos llevando los argumentos, es uno de los medallones que me llevo, y no de ternera, que me llevo en mi carrera, ¿no? Y también con ellos queréis saber. Simplemente hubo un planteamiento de no estar de acuerdo en cómo se desarrolla, cuál es el papel del creador de una serie, de un guionista en el desarrollo de producción de una serie, y nos dimos la mano y lo dejamos. O sea, que no hay ningún problema. Lo que pasa es que me entristece que al final parezca que la gente recuerde siempre el problema del sitio en el que me fui, justo con la productora que más he querido. Entonces, eso me da rabia, ¿no? Porque me parece que... Hombre, fue un poco chocante. Sí, sí, pero... Hay un poco que aclarar el tema. Lo pasamos... Vamos a centrarnos en el ministerio, porque a estas alturas de la entrevista... La gente lo que quiere saber es decir, bueno, ¿qué va a pasar con el ministerio del Tempo? Ahí se ha liado parda. Se ha liado parda. Ahora mismo hay una polémica y de momento llevamos... Son ocho capítulos grabados. Es la primera temporada. Está cerrada y acabada y grabada. Exacto. Cuatro que hemos visto. Y cuatro que quedan. Y cuatro que quedan, que los vamos a ver... De seguido. De seguido. ¿Y qué va a pasar con esto? Porque, claro, esto podríamos estar años con el ministerio del Tiempo. ¿Qué va a pasar con el ministerio del Tiempo? Porque, insisto, se ha liado parda en Internet. Vamos a ver. Se lee lo que se lee en Internet. La cadena... O sea, tampoco puedes chantajear a una cadena. Es decir, la cadena tiene unos intereses, tiene un dinero, en el caso de Televisión Española no sobra, y tiene... Es decir, a mí lo que decidan en la cadena, para sí o para no, yo lo respetaré siempre. Sí, pero recuerda, perdona que te interrumpa, que este sector de nuevos oyentes, escuchantes, audiencia, tiene mucho genio y mucha voz. Yo creo que lo que le ha pasado a Televisión Española, con el ministerio del Tiempo, es que, aparte de que nos defendemos muy bien en la audiencia, porque, de hecho, el último capítulo sin Andalucía estuvimos bastante alto, y si le sumas los cerca de 600.000 espectadores que nos ven registradas, pues, bueno, vamos a 3 millones y medio casi, que es una audiencia de lujo. Es decir... Es más de un 12 y pico... Sí, es un 12 y pico, que antes... Claro, hay muchas cadenas, pero nosotros, la vez que menos hemos tenido, hemos tenido 2.670.000, pero es que luego, si sumas toda la gente que lo ve en la web, y sumas toda la gente que en audiencia han diferido, que Cantar Media también lo mide, porque tiene la misma oficialidad que el día del estreno, pues, de 3.200.000 no bajamos, y probablemente en audiencia han diferido, y en web arrasamos, en relación a cualquier otro producto que haya ahora mismo en España, ¿no? Por eso te decía que es otro público, ¿no? Yo creo que las cifras de audiencia son más que correctas, sobre todo porque hemos sido sometidos, que eso sí, no me ha gustado, a un baile de cada día, a una hora distinta, o días distintos, o sea, no hemos tenido un mismo día de emisión en los cuatro primeros capítulos, y el cuarto que repetíamos, Andalucía tenía debate electoral, y todos los andaluces quedaron fuera del ministerio, y lo vieron a las once y media, con lo cual, esa sensación de no poder competir en igualdad de condiciones, sí, a mí me pareció muy, muy criticable, pero que renueve una serie, mira, yo, yo hago la serie lo mejor que sé, que ya es bastante trabajo, las dejo siempre cerradas en sus temporadas, como ha visto Ross, que puede seguir, o no, pero ahí está, y luego, quiénes están, qué decidir, qué decidir, es que yo no me puedo meter en el trabajo de los demás, yo lo único que puedo hacer es, hacer la serie lo mejor que sé, y dejar el producto bien empaquetado, y respetar la decisión de los demás, a mí tampoco me parece bien, yo retuiteo mucho, y apoyo y tal, a la gente, cuando habla un piropo, habla de mi hermano, pero a mí cuando me dice que renueven ya, yo eso ni lo retuiteo, porque me parece que es una seria una falta de respeto por mi parte, es como intentar apretar a alguien, que bueno, que él tendrá sus razones para decidir, si te renova o no, yo, renovemos o no, creo que el prestigio que hemos dado a la cadena con esta serie, en apenas tres, bueno, es que ya en el segundo capítulo, el prestigio que, el de boca en boca, que... Yo creo que incluso se está empezando a tener cierta empatía con Televisión Española y todo, que también es, a estas alturas. Sí, lo que pasa es que la gente, muchas veces suele identificar Televisión Española con el partido en concreto que lo gobierna, yo en otros terrenos, como no trabajo, no te puedo decir, ni quiero entrar en ese tema, pero yo te puedo asegurar que, en ficción, yo he trabajado para, gobernando el PSOE, gobernando otro ala del PSOE, gobernando el PP, gobernando otra parte del PP, a mí en Televisión Española, en los 25 años que llevo de carrera, me han dado siempre una libertad absoluta, siempre, en 25 años nadie me ha dicho, oye, esto no lo puedes decir, o esto sí, lo que sí me han dicho es, oye, esto te quedaría mejor así, piénsatelo, y normalmente además siempre, porque el Departamento de Ficción de Televisión Española es excelente, es excelente, y hace unas notas, y trabaja muy en equipo con ellos, y es fantástico, pero en Televisión Española, pese a lo que la gente pueda creer, de hecho en el capítulo 13 ahí estaba Franco, o ahí está López de Vega haciendo un crápula, o no, 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 o sea, el respeto, el apoyo y el cariño en Televisión Española, gobierne quien gobierne a lo que a mí me corresponde como ficción, la gente tiene que olvidarse de sus tópicos, porque es la libertad más absoluta, yo solo comparo la libertad que he tenido trabajando en Televisión Española, con la que tuve en TV3, con la dirigida Mónica Tarribas, que fue una de las personas más cualificadas que me he encontrado en mi vida, por cierto, en estos negocios, entonces yo, es una libertad absoluta, o sea, que si encima le ayudo a tener prestigio, pues me parece estupendo, como hicimos con Isabel, o como el propio Víctor Ross, yo creo que es una serie que cuando la gente la ve fuera, es más pequeñita, más barata, pero yo creo que también, de eso se trata, hacer los productos lo mejor posible, y luego que cada cual decida lo que quiera, y yo no tengo que meterme en eso, porque ni es mi función, y sería muy poco elegante. A ver, como productos no tienen nada más que demostrar, 15 años, 15 años con el Ministerio del Tiempo en la cabeza, tanto Pablo como tú, ¿qué pasa? Que no era el momento, que teníamos trabajo, entonces al final, mira, Pablo y yo somos dos chicos de Usera, Usera es un barrio sur de Madrid, mi padre hacía carpintería de aluminio, mi madre sus labores, nuestra obsesión siempre ha sido trabajar para sentarnos en el mercado, yo a veces todavía sueño que nadie me llame y me quedo en el barrio, es decir, que yo vengo de una periferia en la que sacar la cabeza es muy complicado, entonces siempre tienes esa sensación de lucha, entonces nosotros tenemos esa idea, porque somos fans de la literatura fantástica, de las series fantásticas, pero claro, a él le llamaban para el informal, o a mí, o hacíamos el arranque del curso de la comedia, o luego nos separamos un poco, él se fue a los serrano, yo me fui a los hombres de Paco, yo dejé el guión unos años para dar clase de arte, en el Instituto Europeo de Design, pues vas que no te juntas, y luego de repente volvimos, yo me vine a TV3, él estaba en Doctor Mateo, y al final coincide su diagnóstico de ELA con la primera temporada de Isabel, entonces creo la serie, la escribe él conmigo a medias Isabel, pero en cuanto acabamos la primera temporada, y también ayudados, porque nosotros hubiéramos seguido encantados con hacer la segunda y la tercera temporada de Isabel, pero curiosamente yo creo que si lo hubiéramos hecho, no habríamos hecho el Ministerio del Tiempo, no nos habría dado tiempo, no habría llegado a ver, entonces, pero al acabar la primera temporada, y ver que le quedaban dos años, que luego fueron tres, pero siempre por medias de la enfermedad, y se están quedando, dijimos, no, vamos a acabar tú, porque es una idea de él, su gran idea, vamos a convertirla en algo, lo curioso es que luego una vez lo hacemos, en cuanto llega a Televisión Española la quieren de inmediato, es decir, que sí está pensada desde hace muchos años, pero el proceso de escritura, creación, y luego presentación en la cadena ha sido muy rápido, ¿no? ¿Cuatro capítulos son los que llegó a cerrar Pablo? Pablo diseñó todo el arco de la temporada conmigo, y con Anaís Schaaf, creamos la serie Pablo y yo, luego Anaís, que estaba aquí con Cobala Morena y Manchón, que siguió, yo lo dejé y ella siguió, y luego ya, pues el mismo equipo de Isabel, es decir, él y yo, y mi hermano, yo, Anaís, y alguna colaboración concreta, como Paco López Barrio, o como José Ramos Fernández, pero en general, el núcleo duro, es de clickhanger, éramos las dos parejas de hermanos, Abigay Schaaf y Anaís Schaaf, hijas de Sergi Schaaf, y Pablo Olivares y Javier Olivares, que soy yo. A ver, un argumento, argumentos sorprendentes, que empiezan y acaban en cada capítulo, que nos vamos a cada momento de la historia, precisamente para que la historia no cambie, pero con unos diálogos que... No me piropees, porque yo los piropes te diré gracias, pero no te diré mal. Estoy piropeando a Pablo, no a ti. No, Pablo, perfecto, no, entonces te dejo, entonces te dejo. Siento decirte que no es a ti, sino que sé que estos capítulos que se han visto tienen muchísimo de Pablo, y que los... Hay de los dos, o sea, el uno y... Además, Pablo y yo somos, o éramos, mejor dicho, un poco moleno y macarny, es decir, fuera él o fuera yo, luego lo fuimos juntos, porque siempre cuando escribía uno, el otro era el que lo acababa, para que hubiera siempre más edición del guión, pero para que la gente, si la gente quiere definir estilo, el capítulo uno y el dos son de Pablo, y, digamos, yo luego entraba a redondear, que había pocos que redondear, porque eran maravillosos, y el capítulo tres y cuatro son Anaís Shafi y Javier Olivares. Un sentido del humor que no hace reír, lo comentábamos fuera de cámara antes, sino que te deja con la boca abierta, vamos a ver, Julián, uno de los intérpretes, se enfrenta con López de Vega, soltándole un verso de Rosendo, López de Vega se queda alucinando. Bueno, porque no sabe quién es Rosendo, de hecho dice Góngora, no sabe bien. Él dice, eso dice, Góngora. Pero es curioso, por ejemplo, ese final de Góngora, no estaba en el guión, y lo habló conmigo la directora, Abigail Shaf, y lo añadió, y lo redondeó más todavía. O sea, hay un proceso también, cuando estás trabajando en equipo, en el que uno le acaba poniendo la guinda al lado, y ayuda mucho siempre. Es curioso eso. No estás escribiendo novela, pues ya te quiero decir, que al final hay un proceso en el que, hasta el mismo momento en que se rueda, siendo el guión muy férreo en nuestra manera de trabajar, si de repente ves que alguien, por chiripa, dice algo y es brillante, te lo quedas, ¿me entiendes? Y también una manera muy atrevida de trabajar, y de manejar la historia, y de manejar la realidad con la historia, y de meter personajes que son muy, digamos, incluso vulgares, como por ejemplo un Julián, en unas tramas tan complicadas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso, Pablo y yo lo diseñamos, muy a fondo, es decir, cada uno de los tres protagonistas representa una España, Alonso de Entre Ríos, es un soldado de los tercios de Flandes, representa la España tradicional, la épica, la de esa España que gobernaba el mundo, que puede ser un poco, digamos, tradicional. Amelia Folk, el personaje que hace ahora Garrido, es para mí el símbolo de lo que es Cataluña, que es vanguardia del Estado español, y de esas mujeres que, que no solo en Cataluña, también en España, pues a veces se tienen que vestir de hombres para poder ir a la universidad, es decir, alguien que, que mujeres fuertes, que además yo creo que el Ministerio del Tiempo tiene unos personajes femeninos que probablemente no se han visto, el Ministerio del Tiempo tiene personajes femeninos que cuando hablan entre sí no hablan de hombres, ni de me quiere, no me quiere, eso es un tema muy, que la gente me parece que se ha dado cuenta y que para mí es un honor, porque además yo que creí infidel, es que todo el mundo creía que infidel fuera una serie creada por una mujer y era creada por mí, porque eran mujeres, me parece que la feminidad y la mirada femenina es esencial mostrarle, que se muestra muy poco, no en las series españolas, en general, los papeles de mujeres suelen ser la amante, la esposa, la prostituta, es decir, son papeles muy, y yo creo que aquí la jefa es Amelia Folk, que además genera un choque con el de los tercios, con Nacho Fresnedá, que es como una mujer mandando, hoy en el capítulo de hoy, el 5, le explican a Nacho Fresnedá qué es la democracia, porque no lo puede creer, no me lo pierdo, porque no se lo puede creer que sea eso, además le parece indignante, es decir, a alguien de, esas dos españas, la moderna y la tradicional, siempre han estado peleadas en este país, en nuestra historia, en todo, pero en los periódicos hoy, en una guerra, en otra guerra anterior, desde que, Isabel, hay una especie de, lo moderno de España siempre es, entonces nosotros queríamos hacer una serie en la que lo moderno y lo tradicional no estuvieran peleados y hubiera un concepto patriótico positivo en el que todo tiene gravidad, lo moderno, lo antiguo, lo andaluz, lo catalán, hicimos ahí una mezcla de eso, y luego está el personaje de Julián, el de Rodolfo Sancho, un hermano para nosotros, además, y que es el personaje del espectáculo. Lo mimáis, perdona que te interrumpa, está muy mimado ese personaje, ¿eh? Sí. ¿Está? Porque está mimado el público, es decir, el personaje de Rodolfo es el personaje del público, es el público, son los ojos del público, es de 2015 como el público, tiene un nivel cultural medio, como mucha parte del público al que queremos llegar y que tenga curiosidad para aprender. Es un personaje actual que a lo mejor no tiene mucho libro en la cabeza, pero sí tiene una vivencia y tiene una, es muy listo y aprende de la vida rápido y es alguien del barrio del sur como nosotros, que quiere, y es alguien que en las, noble y de sentimientos muy, muy, muy potentes, ¿no? Entonces, claro, tenemos lo tradicional, lo moderno y el de ahora, que es el que unifica a los tres y es la mirada del público. Entonces, eso está muy, muy estudiado, muy estudiado. Y luego, crítica social que la hay y mucha, pero de la buena, de la que se asume, de la que, también dices tú, de usera, de las que nos ponemos, las que nos ponemos a parir nosotros mismos y no sé si lo aceptamos o no o lo decimos porque sí. No, 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 yo creo que el lema, hay gente, es curioso, porque algún columnista político no se llama reaccionario y tal, porque, claro, un ministerio que no se puede cambiar la historia. Nosotros lo hacemos de una perspectiva muy berlanguiana, muy de atraco a las tres, es decir, deja las cosas como están, que lo mismo es peor, porque nos conocemos, de hecho se dice en un momento, en la presentación, porque nosotros nos conocemos y, cuidado, vamos a sobrevivir. nuestra idea precisamente no es hacia el pasado, nuestra idea es que el pasado es el que es porque no lo hemos merecido, para bien o para mal, no hemos sabido hacer las cosas bien o lo suficientemente bien para hacerlo y la lucha es hacer el día a día bien para que el futuro sea el que nos merecemos, eso es un poco el espíritu del ministerio, no es nada reaccionario, vamos, no, y de hecho el público no lo ha entendido tal y de hecho la mayor parte del público opina lo que me acabas de decir, que hay una crítica social, política, de hecho muchos tuits dicen, ¿cómo les dejan escribir estas líneas? Vuelvo a lo de siempre que Televisión Española es maravillosa como entidad pública me parece que es una especie de sitio en el que en ficción y hablo de lo que en ficción es la libertad creativa y de opinión más grande y me parece que tendría que ser un referente a nivel general en estos momentos que siempre criticamos lo negativo o incluso la propia Televisión Española o lo que sea en ficción yo puedo escribir todo lo que escribo y nadie me dice ni pío y yo creo que el lema del Ministerio del Tiempo lo da el personaje de Alonso Entre Ríos Nacho Fresneda cuando después de salvar al empecinado dicen que le van a ejecutar ocho años después cuando dice en el siglo XXI se sigue leyendo el CID dice sí qué buen vaso yo soy ese buen señor a mí me parece que la historia de España y eso no lo digo yo sino lo dice mi amigo mi buen amigo además Arturo Pérez Reverte es el lema de España es ese siempre hemos sido unos ciudadanos luchadores sacrificados tenemos los rusos y nosotros tenemos un alma muy similar de levantarnos ante el drama de mirar con ironía la desgracia pero de tener un alma muy no sé siendo muy distintos todos los estados todas las regiones de España yo creo que somos un ejemplo de ciudadanía leales y leales y que lo que hemos tenido es gente que no nos ha sabido sí hemos tenido una colección de reyes que nos han fastidiado bastante nos han faltado un buen señor y unos buenos políticos muy muy a menudo pero que y al final pues todo eso se va pero nuestro concepto digamos de críticas es el del CID y mira que tiene siglos y también guiños a a vuestras vidas a las vidas de las gentes normales al fútbol incluso en el primer capítulo el tiempo es el que es quizás os planteabais eso también cuando el tema surgió de primeras el tiempo es el que es no se puede cambiar no podemos cambiar la historia luego hubo una disputa en internet de claro como el fútbol va por una puerta que se preserva al mismo día en el capítulo 4 se han dado cuenta ya que hay capítulos que hay puertas que son fijas y tal y que nosotros además tampoco queremos explicar porque no es una serie de ciencia ficción hay elementos de ficción gordos pero es una serie de género fantástico y de aventuras cuando tú ves un yankee en la corte del rey Arturo de Mark Twain va y ya está y luego vuelve y ya está cuando ves estos cuentos de príncipe que te dan un beso y la rana se convierte en príncipe que elementos no sé si se puede analizar científicamente pues no nosotros jugamos más con el concepto mágico de queremos contar las emociones y las contamos y del atleti pues sí hay bastante porque nosotros somos siempre muy del atleti Pablo hizo el corto campeones que fue un corto el mejor corto de la década de los 90 según el festival de Alcalá que luego el Atlético de Madrid lo utilizó como corto institucional del centenario pero no solo el fútbol es que el fútbol es cultura popular también hablamos de que uno de los grandes misterios del ministerio es porque Di Stefano jugó en el Madrid y se lo había fichado al Barça es decir en el capítulo de López Vega decimos ese gag pero también es Rosendo y el rock es la televisión hoy en el capítulo 5 y lo digo porque como hay tantas cosas en el capítulo 5 la gente va a alucinar hay un momento en el que soldados de los tercios de Flandes están en el año 81 viendo en televisión a Tino Casal y claro es que nosotros lo que jugamos es con esos choques culturales como expresión emocional expresión irónica es decir porque además claro viajan juntos un señor del siglo XVI una señora de finales del XIX y un señor del 2015 aparte de los choques culturales entre sí es hacia la época que van y los que viven juntos con tres referencias distintas de hecho a lo largo de esta serie y mientras dure Alonso Entre Ríos hablará como un soldado de los tercios de Flandes Amelia llamará a usted a su madre como le llamaba mi madre a mi abuela y sin embargo pues Julián habla de tú es decir vamos a mantener los tres lenguajes como símbolo de tres personajes de épocas distintas la gente está muy preocupada porque Amelia va a morir muy pronto ¿qué va a pasar con Amelia? ¿conseguiremos cambiar la historia para Amelia? ¿la hemos cambiado para el hijo de...? sí hay hay veces que se que se va a cambiar y a veces que no y tampoco quiero decir que sí y que no en la historia de Amelia quedan giros muy potentes en estos cuatro capítulos porque además a partir de en el capítulo 5 en el de hoy ya va a haber vuelve a ser Julián el protagonista hoy porque va hacia su pasado en el año 81 y luego vamos a ver un desarrollo de personajes muy importante en los tres últimos capítulos vamos a mirar más a los personajes que a la historia con Mario Sula me lo estás poniendo tan así que es que Cayetana Guillén Cuervo va a tener un protagonismo o sea Jaime Blanch Cayetana Guillén Cuervo los que le los que les queda tener su momento de gloria porque en nuestras series todos los actores tienen un momento de gloria siempre son corales de hecho Juan Gea lo tuvo de Torquemada Chisca Piñón lo tuvo en el 2 con su historia con su marido muerto y cómo iba a verle para tal es decir ahora quedan los que quedan por tener su momento de gloria pero date cuenta de una cosa Javier todo esto no lo resolvemos con cuatro capítulos más no 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 dejamos hilos abiertos pero sí cerramos una historia ya lo veréis y además además es curioso porque sin perder las ironías o perder esos momentos de sentido del humor que no es una comedia pese a todo la emotividad del último capítulo además con un tema muy curioso que muy poca gente conoce que es los elementos de premonición que había en Federico García Lorca que es el centro del capítulo 8 dicen que predijo incluso su propia muerte sí hay un poeta hay un poema en Poeta Nueva York que dice no me encontraron me enterraron junto con dos veo que es de la flor no me acuerdo del poema general pero me buscaron las tabernas no me encontraron la idea de que estaba enterrada al lado de otras dos personas y que no la encontraron escrita cinco años antes de que le asesinaran entonces claro yo cada vez que contesto se me pone la pele gallina entonces poder hacer una serie en España en la que recitas ese poema de Lorca a mí me parece que es el gran triunfo del Ministerio del Tiempo el gran triunfo de la serie evidentemente está siendo poner el dedo en la llaga en muchos momentos históricos que parece que duelen y que hay otros muchísimos momentos históricos que ojalá los pudiéramos ver así con esa dulzura con esa distancia y con esa aceptación esta serie no sé si renovará o no pero está concebida muy como Doctor Who para durar décadas lo que pasa es que claro para que dure décadas tienes que ir por un lado a momentos históricos por otro lado hacer aventura a aventura con nuestros personajes por ejemplo el capítulo 7 es un homenaje a la serie 24 a la de Kiefer Sutherland no puedes hacer una serie esta serie no podría durar mucho si solo fuera histórica no sé si me explico tiene que mezclar ser histórica con ser de época con homenajes a la ciencia ficción o a lo fantástico con desarrollo de personajes pero si convertimos el Ministerio del Tiempo en una fórmula solo de personaje histórico reconocible con ir de tal a cual esta historia tiene mucho menos recorrido del que la gente se cree pero el conjunto tiene un recorrido de historia más época más personajes más género de aventura que es lo que verdaderamente estamos contando tiene un recorrido el que se le quiera dar ahora nosotros también tratamos la historia sin hacer saña es decir el que quiera ver que lo vea lanzamos la idea nosotros lo que queremos es que la gente vea el capítulo muy entretenida y que si quiere saber más busque y encuentre en cualquier caso la serie podría acabar es lo que le preocupa a la gente y yo antes ya lo hemos tocado pero yo voy a insistir aquí un poquito en la herida que tendría que pasar para que la serie terminara y que tendría que pasar para que no terminara es que no lo sé probablemente esta serie si en las audiencias tradicionales hubiera tenido la audiencia que tuvo en su de Isabel pues a lo mejor no se plantearía no me digas perdona que te interrumpa que no Televisión Española no va a ser lo suficientemente perspicaz como para darse cuenta de que tiene un público y muy fiel no sé yo creo que es gente capaz y que es gente que verá lo que le interesa lo que no pero insisto es que tú trabajas por una empresa la empresa tiene unos unos baremos o unas necesidades o unas limitaciones entonces yo no soy esa empresa y no puedo decidir y yo bastante agradecido estoy con que me hayan dejado hacer esta serie que me parece un milagro o sea yo yo cuando veo los lunes en televisión que mi esposa se mete en el sofá y lo veo con un placer como lo hacía con Isabel o con Víctor Ross de fan de ver una serie y mira que ha salido los guiones la pobre porque siempre me gusta que los guiones los lea gente no relacionada con el medio para ver para palpar como es el tema emocional y la veo y me parece un milagro o sea a mí el regalo y el milagro televisión española ya me lo ha dado lo que decida que decida lo que quiera y yo lo respetaré y no quiero ni entrar en ello porque no quiero forzar a mí fíjate me parece mucho más importante que la renovación mucho más importante que la renovación me parece que si se renovara pudiéramos mantener a nivel económico o a nivel de creatividad lo que hemos hecho en esta primera temporada porque en esta primera temporada lo hemos pasado muy mal porque producir esta serie en este precio ha sido una serie cuyas las críticas a la producción son fantásticas pero no es una serie cara de hecho hay más series más caras que la nuestra pero claro nosotros pescamos por el tiempo nosotros no podemos hacer nosotros no podemos meternos no nos quedamos en plato porque tenemos pasillos del ministerio no podemos y yo me niego como Pablo se negaba a hacer la clásica historia de amor que si te quiero que no te quiero que tal ahora va el hijo ahora la madre no podemos hacer una serie de aventuras y de viajes por el tiempo cada capítulo es un viaje a un sitio muy lejano y a una cultura muy lejana con un vestuario y tal entonces a mí me preocupa más que renovar el presupuesto el que si se renovara pudiéramos hacerla más tranquilos porque porque yo he perdido mucha salud he perdido o sea he llevado a mi equipo a unas situaciones de trabajo límites que le agradezco y y muchos muy sacrificados en todos los aspectos de tiempo dedicación económicos esta serie la ha hecho un equipo de fans de la propia serie o sea yo he yo he llegado a todo Marvy Gil que es el director que es el que ha vendido a todo el equipo el que ha buscado a su equipo técnico con gente que tiene gollas como Burman como sea tenemos un equipo de lujo de lujo o sea tú ves los créditos del ministro del tiempo y es lo mejor que hay en este país en cada área entonces dices ese equipo está ahí pues en una situación de tiempos y de esfuerzo que yo no les puedo pedir una segunda vez entonces a mí me preocupa mucho más la posibilidad de hacer la serie sin sufrir tanto y rodando tan deprisa fíjate que nosotros empezamos a rodar un 20 de octubre y el 17 de febrero estábamos ya presentando la serie con todo rodado y el 24 o 22 de febrero emitíamos es decir para que te hagas una idea de administración del tiempo la sonorización de cada capítulo tarda 3 o 4 semanas la sonorización impresionante es decir no es una sonorización cinematográfica que hace la bocina que es también no sé cuántos joyas en esta área la música Darío González Barcarce González espero que sea González sino Gómez porque hay que es un músico mexicano que se ha llevado el premio equivalente al Goya y que es un genio y que además le hemos pedido tanto Mar Vigil como yo huir de las músicas sinfónicas de nuestra yo soy un fan yo soy un fan absoluto de Federico Jussid y de hecho le hicimos un homenaje a Isabel en el trocito que sale Isabel con la musiquita de Isabel y yo adoro a Federico Jussid pero queríamos dar una imagen distinta de otro tipo de música que no fuera a la orquestación habitual la cabecera la cabecera está planteada o sea Usher T38 que son los que hacen los FX son los mejores de este país en cine además yo creo que es la segunda serie con Refugees para Bambú que hacen de televisión el músico compone la música viendo las imágenes ya rodadas desde México porque tenemos un nexo o sea tenemos una red con la que vamos comunicándonos entonces es un equipo que no es que sean trabajadores de la serie es que son militantes de la serie o sea están enamorados y todos además han entrado en la serie porque Mar Vigil como director o yo les hemos dicho mira lete esto y cuando lo han leído siempre han dicho esto es imposible que se haga en España es posible y se va a hacer yo quiero estar ahí creo que la audiencia piensa lo mismo esto es imposible que lo veamos en España es que esta serie y yo no soy nada zen ni nada moñas ni nada místico tanto como su día Isabel pero aquí más porque producimos nosotros y vigilamos que lo que se ve en pantalla sea por parte de mi hermano Pablo por parte mía a nivel tanto de lo personal como de lo profesional por parte de Mar Vigil que se vino de México que estaba la productora de Gael García Bernal y de Diego Luna y se vino en cuanto vio los guiones y el viernes se volvió a México a espera de noticias o Anaís Schaaf o Abigail Schaaf que son mis socios en Clickhanger esta serie derrocha amor nuestro y el que hemos comunicado al que venía con el sonido al que venía con el tal derrocha tanto amor que a mí lo que me da la sensación es que nos están devolviendo el amor que hemos derrochado creo que es lo que ha transmitido es lo que ha transmitido la serie ha transmitido una ternura una emotividad un amor y fíjate que es la aventura que podemos haber ido pim pam pim o sea que no derrocha una verdad pero los personajes se hacen querer hay que reconocer que los tres personajes principales se hacen querer y los funcionarios que están en el ministerio también vamos a pedir eso presupuesto por un lado continuidad por favor y también pero yo no yo ya te digo para mí el milagro ya está hecho me han hecho ese regalo y yo con esto ya estoy encantado yo te voy a pedir también otra cosa que lo pedía una perdón lo pedía una una lectora tuya de tu de tu facebook un ascensor para esa escalera que decía textualmente un día de estos nos da un disgusto ya 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 sí sí tenemos que bueno de todos modos esos ascensores pueden existir y no los han visto es decir hay hay algo una palabra mágica que se llama elipsis y que yo creo que lo que no está con imaginarse con imaginarse ya vale y no es lo que te quería comentar en el tema del amor que hemos derrochado tal el homenaje por ejemplo a Curro Jiménez que nosotros queríamos que le hiciera a Rodolfo pero era un homenaje de Pablo y mío porque Sancho Gracia tuvo mucho que ver con nuestro crecimiento como guionistas hemos dedicado homenajes a Arturo Pérez Reverte con Alatriste porque Arturo Pérez Reverte en el Sol de Breda combatimos los hermanos olivares junto a Alatriste nos hizo ese homenaje en su día Arturo a nosotros hay anécdotas de la vida personal nuestra de Pablo y mía pero muchas son anécdotas y muchos personajes de nuestras vidas que están ahí entonces hay mucha verdad y mucho cariño y puesto más luego el cariño añadido de la gente que ha venido sobre todo a Marvigil que ha sido como un hermano olivares más o como las hermanas Shafi y ese amor y ese tal yo creo que se nota tanto en cada capítulo y al final ese sector de la población que se ha enganchado al Ministerio del Tiempo que tú lo nombrabas tú lo hablabas antes a ver da la sensación como que en España no somos tan incultos como creemos realmente han cogido todos esos todos esos pequeños esos pequeños guiños a la historia a los momentos históricos a mí mira Natalia Marcos la periodista del país me hizo una pregunta cuando vio el capítulo 1 y la había encantado me dice el público está preparado para esto y le dije el público siempre ha estado preparado los que no hemos estado preparados ni a la altura del público hemos sido los que creábamos historias las productoras y las series que vendían y las cadenas con las series que emitían este público cuando se habla de la señora de Cuenca esta famosa señora de 60 mi madre es de Cuenca y tiene 80 años o sea que sería la perfecta señora de Cuenca mi madre no ha visto un capítulo nuestro de los Serrano ni de los Paco empezó a ver Infidel si era en catalán que no sabía catalán porque le parecía verdad porque ella se ha educado y ve a Isabel y ve esto ella se ha educado viendo acuérdate de esa televisión española que echaba Retorno a Braithead Hombre rico, Hombre Pobre La línea Onedin la gente mayor de este país ha crecido viendo una ficción de una calidad BBC Checheván Cerrador Historias para no dormir Armiñán Anillos de Oro Brigada Central una serie que a día de hoy podría competir con muchas extranjeras entonces claro la gente que tiene una edad es muy lista y muy inteligente y la gente joven ve muchas series de fuera y no tiene a lo mejor una cultura literaria pero sí tiene una cultura visual y del día a día social el público está preparado siempre y es inteligente siempre pero el problema es que el problema con el público es cuando la gente empieza a analizar al público como un entomólogo una mariposa en la corchera ¿qué le puede gustar? y ahora metemos el nieto ahora el niño ahora el abuelo ahora el público está preparado lo que no hemos estado preparados a la altura a nivel narrativo de nuestro propio público es la industria española Cansaditos estamos un poco de la familia tradicional hemos mejorado hemos mejorado yo creo que ahora hay series como que utilizan más el género policiaco el género histórico el género de aventuras militares como los nuestros yo creo que se ha avanzado pero siempre hay como una especie de que no se moleste el público que lo ve y luego también hay mucho afán de decir bueno es que claro no nos podemos comparar con Estados Unidos con HBO no, no, no no te comparas con HBO compararte con Douglas White que es una generación que es una que es una serie generalista compararte con la BBC compararte con la televisión pública danesa compararte con las privadas inglesas que te hacen cosas como Black Mirror es decir yo creo que se produce mejor que que ninguna parte por menos dinero pero tenemos que resolver el tema de la duración de los capítulos y ser más atrevidos en el hecho de 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 poder incordiar un poco al público de que no esté simplemente cómodo sentado en el sofá el ministerio del tiempo es una serie agradable pero de vez en cuando asuza o Isabel asuzaba y el público no es tonto y no quiere que le traten como un señor cierto que no nos traten como tontos eso es no digo que los demás no, no o sea te quiero decir que por ejemplo tú ves Bajo Sospecha o ves Los Nuestros o ves ves series o históricas como Desaparecidas o Siete Vidas o cuéntame y ves que son series que son grandes es porque han hecho eso justo lo que te estoy diciendo han tratado al público como alguien inteligente terminamos pero dime en qué andas que tienes por la cabeza porque yo ahora en la cabeza tengo mucho agotamiento porque no me ha dado tiempo hombre hay duelos que nunca se acaban en la vida pero y este no se va a acabar porque mientras viva el hueco que deja mi hermano muy grande pero no me ha dado tiempo ni siquiera a pararme a pensar en eso murió en noviembre y estaba rodando el 3 también estoy dedicándole mucho tiempo a mi gente a la gente que está viendo la serie que ahora mismo es mi gente y me llaman de Barcelona me llaman de Pamplona me llaman ahora de Murcia nunca me había pasado nunca me había pasado y fíjate que he hecho series y series y llevo 25 años en esto nunca me había pasado que me paren por la calle o que me inviten a tantos sitios yo ayer en el CCSB mientras esperaba dar la conferencia se hicieron fotos conmigo la gente que estaba en el restaurante me regalaron tres libros estaban esperándome para regalarme un libro es decir esto es un fenómeno que más allá de las redes sociales en la calle hay notas que es importante y yo ahora mismo durante un tiempo quiero devolver a la gente personalmente y en las redes el cariño que nos está dando y por nuestra parte también te lo damos para ti y para Pablo evidentemente ahí donde esté muchas gracias por atendernos y seguro que vamos a tener Ministerio del Tiempo para rato presupuesto pero si no lo tuviéramos ¿no te ha parecido ya maravilloso lo que ha habido? realmente los capítulos son los capítulos son bestiales pero vamos a intentar que sea a ser optimistas sí señor muchas gracias Javier a vosotras gracias joder ¿estamos bien? he perdido una cámara sin memoria no hay 54 minutazos que bien ¿no? bueno pero tienes pero tienes material para sí tengo esta tengo esta y tengo que ir sí no además no he dicho ninguna barbaridad o sea que puedo contar lo que quieras ninguna ninguna no escucha es que no cortamos me mido mucho vamos a intentar nuestra historia es que precisamente lo que hacemos yo pensaba que me ibas a despotricar más con las no pero ha sido clarito y eso está bien yo digo algo que no tiene por qué doler a nadie pero tengo la obligación de recordar realmente que nuestras series tienen que dar un paso adelante en compromiso social político y es decir tú te ves su calcicia europea y te hablan de la corrupción política de la corrupción policial de la corrupción de jueces no pasa nada de la miseria de la gente que no tiene que comer te hablan y nosotros estamos haciendo historias o sea viajamos por el tiempo para hacer historias de amor felices en cualquier época y dices y a mí lo que pasa es que se lo agradezco porque me lo dejan a huevo yo hago una aventura y parece que está haciendo Berman y no estoy haciendo Berman me explico a ver si